¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis enemigos! Estamos en un nuevo capítulo especial Bueno, no va a ser tanto especial porque ya saben Hoy es domingo y Ziller grabando un domingo O sea, ¿qué pedo con el Ziller? ¿Por qué grabando un domingo? Y es que estoy haciendo una prueba A ver qué tan bien está YouTube el domingo A ver si ven mis videos Es una tipo prueba para animarme más Para empezar a hacer videos los domingos Pero nada más de Terraria En vez en cuando también no estén jodiendo tanto Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡El día de hoy! ¡Ah, ya pues! Vamos a hacer una nueva espada Ya junté 15 de Aijón y Esporas de la Selva Ya las junté Ya podemos hacernos la otra espada chingoncísima ¡Woo! Ya 28 de daño con crítico de... De que los envenena Muy buena espada, ¿eh? Muy buena espada Vamos a matar al de Boraculos Para eso necesitamos ir a otro mundo A otros mundos que ahí ya tengo También dinamita vamos a necesitar Porque saben que no tenemos un pico suficiente Para picar la piedra esa Bueno, es que después de que matemos a ese jefe Nos... Nos... Eh... Se cayó un meteorito Y bueno, ahora sí ya se... Bueno, vamos a agarrar nuestras moneditas Para comprarle más dinamita A este cabrón ¿Dónde estás, güey? ¡Ah, sí! Ya me llegó más... Ah, no, el NPGS que me llegó Fue... Fue el pinche viajero Que está andando por todas partes Vamos a comprarle más Una de oro Vamos a comprarle unas... Diez... Diez... Bueno... Ya sé cómo utilizar el... Las... Las vías del... Las vías del tren Las vías... Estas vías Ya sé cómo Nomás le aprieto y... ¡Vámonos, cabrón! Esto nos lleva a una parte especial Nos lleva hasta la selva Lo bueno que va en putis Y es lo que me gusta Aunque aquí hice mis mamadas De que... Ah, sí, también los mata Es lo que... También vi que se puede hacer granjas Por ahí Sobre... Que como a tanta velocidad Los mata cualquier monstruo Bueno, también jefe No se puede Porque no vayas mucho mamada Pero esto solo nos lleva a la selva Y es lo único A la segunda entrada Que tenemos en la selva Logro que estamos juntando eso Aunque ya la magia La tengamos completa Eh... Algo más que necesitemos Para devoraculos Vámonos... Vámonos al otro mundo Que tengo Que es el endemoniado Los mundos ya tardan más en cargar Pero bueno A ver... Comentarles que hoy no tengo tema Pero... Bueno Sakamoto Muchas, muchas, muchas Pero demasiadas Muchas fucking gracias Por todos los consejos Que me da de Terraria Que es lo más conveniente Los accesorios Que... Es de melee Bueno, tú que utilices Creo que mucho el melee Así que Todos los que estén viendo Y escuchando este video Siempre váyanse a los comentarios Que Sakamoto siempre trae Unas... Nuevas cosas Que yo no sé dónde las saca Es un magacho Es un magacho Bueno Yo... Yo tanto no lo sabía No lo sabía tanto Pero él Como sabe mucho También le pueden pedir consejos Ahí en los comentarios Pero es lo que nos va a... Tú, Bachugaymer También Te la voy a mamar Este güey El Bachugaymer Quería que matara Al... Al huevo de Pascua A ese pinche huevito De Pascua Pero... Como tú lo sabes Y es cierto Sakamoto Que trae mucho de defensa Es el lunes... Es de los jefes Que traen mucha defensa Y demasiada Diría yo Así no me acordaba Ya hay muchos altares Hay un verguero De altares Pero verguerísimo Yo me sorprendí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este es lingote de endemoniado Pero no había sal... No me había salido En esas cantidades Qué pedo, qué pedo Pero es que ese conejito Tiene tanta defensa Que yo no sé Con por qué verga lo metieron Pero para eso Nos va a servir la dinamita Porque como no tenemos Ay, qué pendejo Como no tenemos Un pico para... Suficiente para picar esta piedra No lo tenemos todavía Ah, güey Váyanse a la verga Y otra estoy grabando El audio con el Audacity No, 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 no ¡Quítate a la verga! Pinche puto gay homosexualista Váyanse a la verga Váyanse a la verga Váyanse a la verga No mames Los culeros de cualquier armadura Ay, güey Aventé otra al idiota Los culeros de las armaduras Es que no aguantan la dinamita Mira, otra al tarde A huevo Tenemos otra al tarde De lo... Del... Slime Cristal de vida ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Grebas de las sombras antiguas Machu Gamer Tú que sabes mucho Qué viene siendo esa mamada ¿Qué viene siendo esa mamada? ¿Para qué sirve o qué? Güey ¿Me puedes dejar en paz? ¡Ja, ja, ja! Yader Ahorita nos va a salir Igual como el... El... ¡Ay, güey! ¿Por qué me estás haciendo muchas cosas Igual que el... El puto este Que yo me asesualito Mosquete ¿Qué más nos dio? Un lanzador De espinaville A ver... Once de daño Mmm... La neta No conviene tener esas cosas Pero bueno A ver... Al quitar tres de estas mamadas Nos sale el devoraculos Ven, devoraculos Que... Gracias a esta espada No me vas a aguantar tanto Ay, güey Déjame... Déjame nomás por si acaso Quitarme esas mamadas Porque soy tan imbécil Que... Puede ser que me... Ay, huevo A huevo, a huevo Escamas Es lo que necesitamos Las escamas sirven ¿Qué pedo? Pues sube, güey ¿Qué pedo? Ah, güey Yo pensaba que ya había desaparecido Este cabrón Las escamas sirven para Empezar a hacer Con el mineral de neumoneado Picos Y no vas a... Creo que el mineral de neumoneado Sirve para hacer otra Pinche espada Otra espada mejor Güey Es lo que me caga De este cabrón igualito Se va a chingar A toda su pinche madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O es que ya tiene Nueva estrategia? ¿O ya le... O ya le... Ya le... Modificaron el... El ID De attacker Yo no sé, güey No sé qué tantas mejoras le metí Qué tantas cosas le metieron A esta terrario Ven Ven, 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 ven ¡Ah, iba! Acá hay una... Una orbe Que invoca un cabrón Y acá hay una orbe No la podemos agarrar No la podemos agarrar Ya tenemos suficientes camas para hacer el pico Que ese pico Creo que nos va a servir mucho, eh Ese... Ese es uno de los picos que yo quería A ver si nos da su alta Era la primera Creo Que nos tiene que dar a la pinche primera No, 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 no ¿Por qué me aventaste? No ¡Güey! Hijo de puta ¿Por qué me tenías que aventar, güey? Vamos ¡Otro menos! ¿Qué nos dio? Nim gotes de endemoniado No nos dio nada puto importante Ah, ah, creo que A ver, este cabrón ¿Qué quiero? ¿Qué, qué quieres? A ver Nos dio buenas escamas Bueno, nos dio buenas cosas Solo que quería su maldito Ay, güey Que no veo ni madres Su maldito altar Que yo no Yo ya no puedo salir de aquí Porque el baboso me metió Y no puedo hacer un pico mejor A ver Vámonos Para otra vez A Para A matarlo de nuevo ¿Por qué no? Si tenemos suficiente Y casi no tenemos que hacer nada En este capítulo Más que construir Siguiendo construir las casas Que es algo Que ya tengo que hacer Me caga la noche, güey Me caga la noche A ver cuando Me suelta el lente Oscuro O negro Para Para que estemos en Harmo Y hacer los ojos Que también Los vamos a necesitar mucho Porque son una chingonería No mames Lo bueno De este jefe Está entre Matar a la reina Porque ya encontré Su altar O matar O matar A su antecesor Del ojo de Cazazulu Que es El puto de ¿Cómo se llama este puto? No, no, no te caigas, güey No mames Es que, güey Yo quiero eso Pero no puedo agarrar Ya que hay más escamas Ah, ya déjalo Ahí es una orbe Lo cual invoca Una orbecita Que te ilumina Bueno, no te ilumina Tanto como hay otra orbe Que si te ilumina Más chingón Hay que encontrar más altares Lo único que necesitamos Creo que por acá abajo hay Güey, estos atacan Más agresivamente ¿O qué traen, güey? ¿O qué traen conmigo? A la verga Un pececillo corrupto No los había visto, eh Es que no mames Neta que hace Que hace mucho Que no jugaba Terraria Vean lo que les decía Cada vez que matan A esos cabrones Les sale un meteorito Ya Yo ya me sabía esa Bueno Lingote Ay, güey ¿De qué es esto? No, no, no No me sirve ahorita No me sirve Vamos a la dinamita Güey No, 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 no Güey Déjame en paz Hijo de la verga Güey Qué castrosos son Estos güeyes Cuando viene ese Qué pendejo Solo hay Solo hay 12 Qué pendejo Y acá al lado Tenemos el bioma De la nieve Sí Acá al lado Está el bioma De la nieve Lo cual no veo Ni vergas Güey Creo que llevamos Ayunos a nuestro mundo O a ver Si encontramos Este pinche El meteorito Aunque el meteorito Ha caído Otro meteorito ¿Qué pedo? ¿Otro meteorito Cayó? A la verga Estamos teniendo Suerte Estamos teniendo Suerte Carnales Aunque Creo que aquí Me va a convener Hacerlo en Hard Mod Porque Hay un chingo De altares Y al haber Un chingo De altares Va a haber Tanto nuevo Mineral Ay Que me conviene Me conviene Vean Los chingos De altares Que hay por aquí Creo que Me la estoy pensando En hacer eso Bueno Son 9 minutos Ya lo que llevamos Es lo malo De no tener tema Aunque de las caricatulas Calicatulas De las caricaturas Si me faltó comentar Más caricaturas Como En mi pre Adolescencia Ya casi llegando A la adolescencia Empecé a ver Lazy Town Aunque no lo crean Veía Lazy Town Ah Ay Que bueno Que bueno Me tocó Vamos a matar Otra vez A este cabrón Chingue su madre ¿Por qué? Porque yo leí Porque no veo Ni madres Es que se me olvida Otro pinchi Oh wey wey Que pedo Con estas mamás Porque están cayendo Muchos Muchos meteoritos Soy yo Neta Terraria Están Vete a la verga Lance No 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 Quítate 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 No 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 Hijo de puta Me empujó El hijo de puta Me empujó Wey A ver Déjame quitarme Ya estas mamadas Wey Wey No veo ni madres Me dejas en paz Un ratito Ay wey Ya quiero que llegue El chapu Ay es que aquí No llega el chapucero No mames Necesito matar Ya el cerebro De cazulo Para que me llegue El chapucero Puta madre Wey Vale verga Es que quiero sus botas Cohete Para dejarnos de mamada Se los juro que ya con esos botas Cohete Nos vamos a dejar mucho de mamada De estar dos veces actándole Para arriba Ay dios mio Las alas Bueno también las alas Ya quiero las alas Aunque no es posible ahorita Aunque un día Un suscriptor Si me comentó De Cómo Cómo encuentro O mato al Cómo se llama El dragoncito No me acuerdo Cómo se llama Cómo lo mato Y todavía no pasa a Harmod Y lo importante Es que tienes que Primero pasar a Harmod Para matar Ese pinche dragón Y te deje Las alas Almas de vuelo Y ya Ya no más Las plumas De los arpías Y ya Qué tan difícil Es hacer eso Vamos a ver Qué tanto podemos hacer Con los lingotes Endemoniadas Que ya tenemos un chingo Aunque Algo que también Se me olvidó Es que El ojo de cazulo Su 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 Invocador También sale en el También te lo da También sale en los cofres Si no Ay cabrón Qué es eso 20 Ah sí Encontré Donde hay una mejor Y está en la selva Eh 65 Pico de Potencia 50 Y aquí hay un puerquito 50 17 No mames Pinche Bueno Hay que hacernos Este pico Un poco mejor Nada más No crean que es la chingonería Aunque ya Qué puede picar Ah huevo Ya podemos ir al inframundo Por esa pinche piedra Y empezar a hacer Una espada Y una armadura Mejore Creo que vamos a hacer Vamos a empezar a hacer eso Mis enemigos Ok A ver A ver A ver A ver Cuánto Qué tanto puedo hacerme De esta armadura Ok Nada Nada más la No mames Qué putos ratas De mierda Wey Ay wey Déjame mostrarles El El mapa Para que vean Todo lo que he hecho Y lo que Eh Ay Sí cierto Allá está este cabrón Vean todo lo que he minado Vean en la selva Todo lo que he encontrado Aunque ya Fíjense aquí Que hay como una tipo casita En esa casita Hay una de pesca mejor Que No sé si Ir Ahorita por ella O dejar todas mis cosas Porque Estoy con un cochinero Eso nos va a servir Para hacer el crafteo Del De este cabrón Del El otro jefe Wey Ay del mecánico Este Ya no me acuerdo Cómo se llama El mecánico Wey Tanto se me olvidan Las cosas Que voy a tirar Estas mamás Que no me sirven Estos si nos sirven De mucho Las lentes Esto no me sirve Ay Con estos bloques De piedra Puedes hacer Unas casas mejores Unos bloques mejores A ver Estas grebas Bueno Es que es un puto cagadero Empezar a acomodar todo Cagadero Wey A ver No Esto Esto Vamos aquí Y vamos a dejar Ya las putas Granadas Bueno La dinamita Porque las pinche dinamita Casi me mata También el puto lance La lanza También a la verga O vamos a la selva Iba a empezar a construir La Más la casa Pero vamos a la selva Mejor Vamos a ir al siguiente capítulo Si no es por Si es por dos cosas Uno Bajar hasta el inframundo O Y empezar a agarrar Más de ese lingote Y unas cosas más Y empezar a descubrir Más el mundo Más ese mundo Para que salga Una florecita especial Que se hacen las pociones De Ah ¿Cómo se llaman Esas pinches pociones Wey Las pociones de Obsidiana Para que no nos dañe Para que no nos dañe La lava Y o Irnos contra El pinche cerebro de Cazulu O la Oveja reina Si tenemos tiempo Hacemos esas dos cosas Si Ya no sé Ay cabrón No bueno que ya daña Más esta puta espada Wey Y ahora si ya Aquí no me puedo partir La madre Además de que Nomás ocupo venir Cuando ya esté en hard mod Nada más Ay cabrón Ya me partí la madre Que pendejo eh Ya no es cuando esté en hard mod Venir por 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 plantera Por venir por los lingotes De 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 clorofita Venir por tu jefa Venir por buenas cositas Y aquí puse Esta cosa Para ya no partirme La madre Porque no mames Un Ay wey ¿Dónde está esta cosa Para ella por A ver si es A ver si no la encontramos Aquí está Es que Aquí es donde me encontré Un día Que ustedes no lo descubrieron No 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 Wey ¿Qué pedo con tu vida Neta? Ay no mames Como me desespera Que de la nada Los controles Se vuelvan locos No soy yo Son los controles eh Huevo huevos Agijón Lo bueno es que me dan Agijones Ahí wey es por el otro lado Pendejo De tornasol Mmm Tornasol Miren Aquí más plata Vamos a agarrar la plata Aunque se me olvidó Dejar la La plata Las A ver cuánto tengo de oro Cuánto tengo de oro Es que es No mames Importante el oro Aquí nos vamos a encontrar Con una caña mejor 27 Caña de firma De cristal Más No ya no voy a agarrar Esas mamadas Déjame ir a mi casa Para ya acabar Este pinche capítulo Es lo único que Te les tendría que mostrar También A ver A ver Vamos a dejar esta de pesca En la última Para que no se nos pierda Ya tenemos otra Vamos a necesitar Otros 15 aguijones Para hacer la otra cosa Aunque Después ya no la vamos Ya no la vamos a necesitar Pero para Para un poco tiempo Nos va a servir Vamos a dejar en el puerquito Nuestras monedas Pinche puerquito Pichu Fernández Ay Pichu Fernández Ay wey Putilandia Tos Pues se va a atrasar un poco Eso si les digo ¿Por qué? Porque nadie se quiere organizar bien Y son unos hijos de perra Así que Vamos a atar un poquito más En Bueno Una semana más Dos A lo mucho dos Porque no creo que sea tanto Vamos a hacer Tres de estas mamadas Para ya empezar a poner Estas cosas en condiciones Eh no Ni tanto wey Porque ya Como siempre Siler se equivoca En poner las cosas Tres, tres y tres Y Vamos a poner la puerta aquí Bueno A ver, a ver, a ver Las Las Para que Por si acaso Quiere venir otro NPC Que Debe de Ah no, no, no Mejor vamos Es que Es que tengo El dilema De que Si quiere avanzar Creo que Para el siguiente capítulo Vamos a matar Al cerebro de Cazulu Y a Esqueletron Primero a Esqueletron Porque Quiero que ya venga La mecánica Necesito la mecánica Para Poder hacer Un mecanismo Wey Ya quiero que llegue La mecánica Para hacer el mecanismo De los slimes Igual que todos se mueran Al mismo tiempo Y Para empezar a invocar Más al Al Ribabosa Y así De empezar A tener ya la montura Del Slime Que ya la quiero Esa montura Esta perrita Pero lo que no me gusta Es que la tienes que activar Y no hay ningún lugar Para ponerla Ni aquí Ni acá Papá Aunque Aquí Voy a quitar una Ah Encontré otras garras Encontré otras garras Estas son No Encontré otras garras Porque son dos tipos de garras Aquí están A huevo Ya cuando estemos en hardmod Y vamos a Matemos a plantera Y tengamos Y matemos al kung fu Ese ninja Vamos a tener otra vez El de poder correr Dos Poder correr rápido Y poder esquivar Y eso nos va a convenir Muchísimo Pero bueno mis silen Espero que les haya gustado Este episodio Y Que tengan un bonito domingo Que lo disfruten con su familia Hoy domingo De veras silen Sorprendidos todos Yo lo sé Hasta yo estoy sorprendido De subir cuatro videos A la semana No mames Pero bueno mis silen Espero que Que todos estén bien Que tengan un buen día Fin de semana Que compartan este video Y se suscriban Para Que Para hacerme muy feliz Aya pues Espero que estén todos bien Y nos vemos Hasta el próximo capítulo Adiós Chau ¡Suscríbete!